De nuevo, de nuevo Ay, cada vez, cada vez que tú me tiras Cada vez, cada vez que tú me rezas Ay, cada vez, cada vez que me acaricias Todo mi cuerpo se paraquiza Ay, cada vez, cada vez que tú me tiras Cada vez, cada vez que tú me rezas Ay, cada vez, cada vez que me acaricias Todo mi cuerpo se paraquiza Ay, cada vez, cada vez que tú me tiras Cada vez, cada vez que tú me rezas Ay, cada vez que me rezas Se me para, se me para el corazón Y seguimos, bueno Ay, cada vez, cada vez que tú me rezas Ay, cada vez que tú me rezas Ay, cada vez que tú me rezas Diga, diga, yo me voy desinratando Diga, diga, pilingüe, yo estoy quedando Ya no duermo, no sé qué le está pasando No me abraces, que no aguanto Y hoy mi labia se me está recalentando Y me ves y me acaricien De nuevo, de nuevo, de nuevo Y me ves y me acaricien De nuevo, de nuevo, de nuevo Ay, cada vez, cada vez que tú me tiras Cada vez, cada vez que tú me tensas Ay, cada vez, cada vez que me acaricien Todo mi cuerpo se paraliza Ay, cada vez, cada vez que tú me tiras Cada vez, cada vez que tú me tensas Ay, cada vez que me ves Se me para, se me para el corazón Ay, cada vez, cada vez, cada vez que tú me tensas Ay, cada vez, cada vez que tú me tensas Yo tengo un caballito que sabe bailar Y mueve su patita, gringo, papá Yo tengo un caballito que sabe bailar Y mueve su patita, gringo, papá Tengo un caballito que sabe bailar Esté me para el corazón Pero si no lo llevo al baño La roquita no quiere tocar Yo tengo un caballito que sabe bailar Si guarda su patita, rimo a tocar, yo tengo un caballito que sabe bailar Si guarda su patita, rimo a tocar Si guarda su patita, rimo a tocar, yo tengo un caballito que sabe bailar Si guarda su patita, rimo a tocar, yo tengo un caballito que sabe bailar Si guarda su patita, rimo a tocar, yo tengo un caballito que sabe bailar Si guarda su patita, rimo a tocar, yo tengo un caballito que sabe bailar Si guarda su patita, rimo a tocar, yo tengo un caballito que sabe bailar Si guarda su patita, rimo a tocar, yo tengo un caballito que sabe bailar ¡Gracias! 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 Me están buscando Y me abría pensando, se estoy esperando Acá zapado en lo más fuerte de mi habitación Sin el malo, te espero, mi final Viento de libertad, sangre combate En los pasillos del pueblo, la vieja niña Y por otro día se me sembra Llevo un millón por reinas, que me voy a morir Llevo la canción, no me voy a iniciar ¡Baila! 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 ¡Hey! 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 ¡Mirá lo alzando! ¡Mirá lo alzando como baila! ¡Baila! ¡ ¡Baila! 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 ¡Mirá lo alzando como baila! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Ahí están los cantantes en la puerta. A mí me gusta el caballito. Sí, el caballito también. ¡Muy bien! ¡Extasís! ¡Lleve abrujza! ¡Extasís! ¡Extasís! ¡Muy bien! ¡opianz COPPE! ¡Lentía para ir bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!